Bien, vamos a ir a otro tema. El Ministerio de Salud confirmó que se aplicará una quinta dosis de refuerzo contra el COVID-19. Eso sí, aún no se ha confirmado cuál va a ser el calendario y las fechas para la aplicación de esta nueva inoculación. Sí, vamos a hablar sobre la situación de la pandemia con la ex subsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, Paula Daza. ¿Cómo está, doctora Daza? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Felicia. Muy buenas tardes, Sebastián. Gusto escucharlos. Igualmente, bueno, doctora, ¿cuándo sería, de acuerdo a los estudios evidentemente, ya confirmado esta quinta dosis en algunos grupos, que comiencen a aplicarse? Lo pregunto por la inmunidad que dicen es mucho más amplia de la última dosis que hemos tenido. Sí, bueno, el Ministerio de Salud informó que, de acuerdo a los estudios, la efectividad de esta cuarta dosis es mayor que la tercera, que dura alrededor más de seis meses. Eso es una buena noticia, por lo tanto, en términos generales, probablemente se va a esperar. Pero sí hay una cosa que es tremendamente preocupante, es que el CAVEI, el Comité de Asesores de Vacuna, ya recomendó en dos oportunidades, hace cerca de un mes y medio, que las personas que son inmunodeprimidas, los adultos mayores, ya han pasado más de seis meses y no han recibido esta quinta dosis o este segundo refuerzo. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que, en términos generales, la población general se puede esperar de acuerdo a los resultados de la efectividad. Pero no conocemos los resultados de efectividad de esta población objetivo, que son las personas inmunodeprimidas, que son las primeras en ponerse la vacunación, y los adultos mayores. ¿Y por qué es preocupante? Porque sabemos que esos grupos, su respuesta inmune es menor. Y como sabemos que esa respuesta inmune es menor, fueron los primeros en vacunarse y los que también han pasado más tiempo. Entonces, urge que den la información de acuerdo a la efectividad, pero específicamente de este grupo, y estamos hablando de los inmunodeprimidos, porque conocemos que hay un porcentaje de ellos que ha pasado un tiempo, incluso más de siete meses, de esta cuarta dosis. Probablemente, Frecia, no comenzar con toda la población, pero sí, de acuerdo al CABEL, con estos grupos objetivos que hoy día pueden estar con riesgo si su efectividad ha disminuido. ¿Y por qué ha faltado esa información o esa evidencia, doctora? Bueno, yo creo que es importante que el Ministerio de Salud entregue esa información de acuerdo a los estudios. Lo que conocemos es lo que ha informado el Ministerio, que en términos generales, los resultados de efectividad de toda la población se han mantenido más de seis meses, y por eso no se ha comenzado el proceso de vacunación. Y eso parece correcto, pero no tenemos claro cuál es la efectividad de la vacuna en los grupos específicos, que no son pocos, pero son personas que hoy día, si su inmunidad ha disminuido, están con riesgo importante no solamente contagiarse, sino que de enfermarse gravemente. Y aquí es importante conocer esa información, pero también escuchar al CABEL, que no solamente en una, sino que ya en dos oportunidades, ha recomendado vacunar a esta población. Doctora, ¿cómo ha visto el avance de la pandemia? Porque una de las preocupaciones es precisamente, más allá de la vacunación, quienes no están completándola. Y eso debiese apuntar, según varios expertos, debiese apuntar la atención de las autoridades sanitarias, de terminar un esquema de vacunación en gran parte de la población, sobre todo en niños y niñas que no lo han hecho. Así es. Y lo que dices tú, Frecia, es muy, muy importante. Primero que nada, decir que sabemos que hay alrededor de un millón de niños mayores de seis años que no han completado su proceso de vacunación con la dosis de refuerzo. ¿Y por qué es tan importante? Nosotros como CIPSUDD sacamos un estudio, hace unas semanas atrás, está publicado, donde dimos a conocer que los niños de seis a once años que no han completado su proceso de vacunación tienen 17 veces más posibilidad de hospitalizarse que un niño que tiene la dosis de refuerzo. Eso lo vimos en el mes de mayo. En el mes de junio vimos que los jóvenes mayores de 11 a 17 años que no han completado su proceso de vacunación tienen 15 veces más posibilidad de hospitalizarse que un joven que ha completado su proceso de vacunación de refuerzo. O sea, hay evidencia que la dosis de refuerzo disminuye la posibilidad de hospitalización incluso en los niños. Y la cobertura de vacunación en los niños, estamos hablando de los más chiquititos, de tres a cinco años, mayores de seis años, no ha pasado más allá del 25, 26%. Por lo tanto, es fundamental acercar la vacunación a los colegios, al barrio, abrir los fines de semana, la comunicación de riesgo. O sea, hay una serie de medidas que conocemos que tienen que fortalecerse para alcanzar estas coberturas de vacunación que son tan importantes. Es el pilar que tenemos hoy día, es la herramienta que tenemos hoy día y tenemos que usarla con toda la población. Así que yo creo que es fundamental. Yo he conversado con algunos alcaldes, ellos están dispuestos a ir a vacunar a los colegios, porque acercar la vacunación a los colegios es importante. Mira, la vacunación de los colegios de los niños venía disminuyendo durante todo el mes de junio. La primera semana de julio aumentó la vacunación de los niños. ¿Y qué es lo que vimos? Que fue la primera semana de vacaciones. Entonces, probablemente los papás tuvieron más tiempo, los niños estaban de vacaciones. El tener disponibilidad de tiempo y de vacunatorio hace que el acceso, los niños se vacunen. Entonces, acercar la vacuna, extender los horarios y comunicar también que es importante hacerlo, porque también los niños se pueden enfermar gravemente y hospitalizar. Ahora, de todas maneras, con estas decisiones, con los tiempos que se han tomado para poder zanjar el asunto y ir avanzando en este plan y en extender el plan, ¿qué efectos puede tener eso, los tiempos que se han manejado hasta ahora, Paula? Bueno, yo creo que hoy día sabemos que hay distintas poblaciones que la pandemia... Hoy día probablemente ya estamos con un aumento de casos, eso se esperaba, lo vimos en Europa, lo vimos en Estados Unidos. Esta variante B5 es más contagiosa. Entonces, esperábamos ver este aumento de casos. Y aquí era muy importante tener a la población bien protegida. Yo creo que hay grupos que probablemente que ya tienen tres dosis y que no han tenido la cuarta dosis. Si tienen alguna condición de riesgo, si tienen una enfermedad crónica, si tienen, no es cierto, algún inmunodepresión, los adultos mayores, son personas que tienen más posibilidades de enfermarse gravemente. Entonces, estamos viendo que tenemos que tomar decisiones, tenemos que informar a la población y tenemos que saber cómo van esos análisis, esos estudios con poblaciones específicas, porque son ellos los que sabemos que finalmente pueden hospitalizarse. A mí me preocupa enormemente la población de inmunodeprimidos que ha pasado más de seis meses y todavía no sabemos si se van a vacunar o no prontamente. Paula, desde el punto de vista de la evolución que hemos visto en las últimas semanas, más allá del proceso de vacunación, ha llamado la atención también el número de fallecidos, con más de 40 durante este fin de semana, en otras ocasiones superando los 70 fallecidos. ¿A qué se puede atribuir eso en particular, ese aumento en particular que se ha visto, Paula? Bueno, claramente seguimos en una pandemia que ha sido tremendamente dura, los números han sido evidentes, hemos tenido, estamos teniendo 7.000, 8.000 casos diarios, desde ese buen tiempo venimos con números que son muy altos, que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a tener estos números altos. Y en la medida que tengamos muchos enfermos, obviamente la posibilidad de que las personas que tienen alguna condición de salud más vulnerable, tienen más posibilidad de enfermarse gravemente y desgraciadamente también más posibilidad de fallecer. Entonces, si son muchas las personas que se contagian, obviamente van a ver algunas de ellas que tienen alguna condición de salud que el COVID los golpea más fuerte que también hace que se fallezca. Y aquí hay una cosa importante, la vacunación, que también nos ha relevado. La vacunación también disminuye la posibilidad de tener el COVID prolongado. Sabemos que hay algunas personas que tienen estos síntomas neurológicos, cansancio, una serie de síntomas neurológicos que se ha definido como COVID prolongado, que dura más de dos, tres meses. Sabemos que la vacunación también nos protege contra el COVID prolongado. O sea, no solamente un tema de UCI, de mayor fallecimiento, sino que también contra estos síntomas que son mayores. Y las personas que han tenido síntomas prolongados, si se contagian, también se dice que están más en riesgo de enfermar gravemente. Por lo tanto, hay una serie de estudios y análisis que hace que tenemos que cuidarnos y que tenemos que vacunarnos y que esto, desgraciadamente, aún no se ha acabado. Bien. Paula Daza, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego.